Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se hacen los ejercicios en los que nos dan las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y vamos a calcular la aceleración en cada tramo, el espacio total recorrido, el tiempo de cada tramo... Vamos a ver que es algo bastante sencillo y os enseñaré lo primero y antes de nada cómo identificar cuándo es del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que no me enrollo más y empezamos. Vamos con este primer ejemplo y antes de nada quiero enseñaros a identificar cuándo es del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Siempre que en nuestro eje vertical tengamos velocidad y en el horizontal tengamos tiempo, siempre vamos a estar relacionando un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A continuación, y antes de ponernos a calcular lo que nos estarían pidiendo, quiero que dividamos los segmentos que veamos claramente. Es decir, yo veo aquí 1, 2 y 3 bloques. Entonces, vamos a marcarlo como el 1, el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque en estos tres hay cambios de velocidad. Si os fijáis, en este caso la pendiente es negativa, aquí la pendiente es 0 y después la pendiente es positiva, 0 y negativa. Entonces, una vez que hemos identificado los tres, lo primero que nos podrían preguntar es cuál es la aceleración en cada uno de los tramos. O identificar el tipo de movimiento que vamos a tener en cada tramo. Porque no porque esto ya sea velocidad-tiempo, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a comprobar a continuación que puede ser que tengamos algún tramo de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ello. Si a mí me dicen ahora que calcule la aceleración en cada tramo, vamos a calcularla. Vamos a tener la aceleración, ya sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, más, yo le voy a poner aquí, la aceleración por el tiempo. Si es negativa, ella ya acabará siendo negativa. Entonces, esta es la fórmula que relaciona velocidad, tiempo y aceleración, que es la que me están pidiendo que saque. En mi tramo, si os fijáis, aquí tengo mi tiempo 0, mi tiempo 10, y me está diciendo las velocidades. Si empiezo en 0 y voy hasta 30, esta será la velocidad final de mi tramo 1. Estaríamos en el tramo, ahora vamos al tramo 1. La velocidad inicial sería 0, y vamos a calcular cuál es la aceleración una vez que han pasado 10 segundos. Y esto ya sería 10. A los que ahora es muy fácil, este 10 que está multiplicando pasará dividiendo, y se nos queda que la aceleración es 30 partido de 10, o lo que es lo mismo, 3 metros segundo al cuadrado. Ya tendríamos la aceleración en el tramo 1, y así que podemos decir que en este tramo 1 vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya hemos incluso identificado el tipo de movimiento en cada uno de los tramos. Vamos a ver qué pasa en el 2. En el 2 no hay cambio de velocidad. Entonces, vamos a ver qué sucede. Si yo vengo aquí y digo, vale, final en tiempo 20, será 30. Inicial es 30. ¿Cuál es la aceleración una vez que han pasado? Aquí hay que contar, no son 20 segundos, es el tiempo en nuestro tramo. En nuestro tramo son 10 por 10. Fijaros qué pasa. Este 30 pasa restando y se nos queda que 0 es igual a A por 10, así que la aceleración es 0 partido de 10, lo que es lo mismo, 0 metros por segundo al cuadrado. Cuando la aceleración es 0, ya no tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque no hay aceleración, su aceleración es 0. Pero, ¿qué está pasando aquí? Que aquí vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, y lo podemos ver a simple vista, siempre que en una gráfica velocidad-tiempo, la gráfica es horizontal, es decir, no cambia su pendiente, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. ¿De qué nos sirve esto? Al final del ejercicio nos van a decir que calculemos el espacio total que ha recorrido este móvil. Por tanto, tenemos que identificar qué tipo de movimiento hay en cada uno de ellos. Y vamos a calcular ahora ya la tercera. En la tercera, vamos a ver qué sucede. Velocidad final, 10. Velocidad inicial, 30. Su tiempo ha sido de 10, más A por T. Y el T es 10. Voy a ponerlo por aquí y ya lo dejamos puesto. Este pasa restando, 10 menos 30 es menos 20, es igual A por 10. Así que esa aceleración es menos 20 partido de 10, esa aceleración se nos queda menos 2 metros por segundo al cuadrado. No pasa nada que nos haya quedado negativo, lo único que nos indica es que está frenando. Pero por ello también, aquí hay un MR. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Ya tenemos las aceleraciones en cada uno de ellos. Incluso lo vamos a poder poner aquí, ¿no? Bueno, no vamos a enguarenar más el gráfico. Porque ahora vamos a calcular el espacio total. Y para calcular el espacio total, tenemos que saber que el espacio en un MR u A, tenemos que usar la fórmula de espacio final es igual a espacio inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado, partido de 2. Esta la vamos a usar tanto en 1 como en 3. Así que calculemos cuál es el espacio total en 1. ¿Qué será? Empieza en 0. Si os parece bien, todos vamos a hacer que empiecen en 0 y de esa manera el espacio total que recorra será la suma de los tres espacios en cada uno de los tramos. Entonces esto será 0, más su velocidad inicial. En este caso la velocidad inicial en el tramo 1 es 0, por estos 10 segundos que ha estado, más la aceleración del tramo 1, que hemos dicho que era 3, más 3 por 10 al cuadrado, partido de 2. Esto es 0, esto es 0, 300 entre 2, 150. Así que esto será 150 metros. Ese es el espacio que ha recorrido en el 1. Para no mezclar dos movimientos, voy a calcular ahora el espacio total en 3. Igual, parto de que empiezan 0. Es decir, yo voy a tomar 3 completamente distintos y para calcular el espacio total los voy a sumar al final. Su velocidad inicial es 30. ¿Vale? Porque empieza en 30. Si os fijáis, en el caso del 3, esta es su velocidad inicial y esta sería su final. Por tanto, empieza con 30 metros por segundo y está moviéndose 10 segundos. ¿Qué pasa ahora? Que su aceleración es negativa. Por eso le vamos a poner el menos. ¿Vale? Y se quedará 2 por ese tiempo al cuadrado, partido de 2. Se nos quedaría que esto es 300 menos 100 por 2, 200 entre 2 menos 100. Y se nos queda que ha recorrido en total 200 metros en este tramo 3. O sea, ya sabríamos que de aquí a aquí y de aquí a aquí nos queda la parte del movimiento rectilíneo uniforme. Y sabemos que su fórmula es espacio final es igual al espacio inicial más la velocidad por el tiempo. El espacio inicial, ya sabéis, igual que en todos, 0. Ese espacio final se nos queda 0 más la velocidad, su velocidad no cambia, es 30. Nos venimos aquí y vemos, ¿vale? Es constante. Por tanto, es 30 por ese tiempo que está que sería 10. Y se nos queda que ha estado un total de 300 metros en el tramo 2. De esta manera, el espacio total que ha recorrido se nos quedará como 150 más 200 más 300. Y esto da un total de 650 metros. ¿Habéis visto qué fácil se hace si lo dividimos en tres pedazos? ¿Te gustaría que grabara un segundo vídeo con ejemplos de este tipo de movimiento? Déjamelo en los comentarios. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente. Venga, hasta luego.